¿Por qué derramamos el sudor? ¿Para quién creamos? ¿Para qué derramaron la sangre de los mártires? ¿Para qué derramaron la sangre de los mártires? Recorrieron larga trayectoria de batallas ensangrentadas a favor de las posteridades. Hasta la construcción económica de la nueva patria se inició con producción de lápiz escolar. Vencieron en la guerra para las posteridades. Construyeron antes que nada primero la escuela, apretándose el cinturón. Superaron las dificultades para defender la risa de los niños. Cuanto más tienen dificultad, tanto más dedican devoción a las nuevas generaciones. El porvenir de la familia y el país y el sueño e ideal de nosotros dependen también de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!